Todavía en estado de shock por los efectos del temporal en el levante español que ha dejado al menos 158 víctimas mortales, la solidaridad con los afectados se ha convertido en el único aspecto positivo de esta tragedia inesperada. Acciones como las de cientos de personas cargadas con comida y agua, pero también provistas de palas y de escobas que en las últimas horas han cruzado el puente peatonal que une Valencia con el barrio de la Torre, el más afectado de la capital por las fuertes lluvias. Las familias, familiares, amigos, ciudadanos anónimos, miembros de diferentes asociaciones o de fallas se han organizado para ayudar en las tareas de limpieza en una zona cuyas calles siguen anegadas de barro. El Valencia Club de Fútbol se ha unido también al dispositivo de ayuda de emergencia activado por el Banco de Alimentos y ha convertido el campo de Mestalla en un punto de recogida de productos de primera necesidad. En la cercana parroquia de Nuestra Señora de Gracia se ha montado un punto de reparto en donde una falla del otro lado del cauce ha hecho una recogida de alimentos y lo reparten a los vecinos. La solidaridad con los afectados ha llegado a toda España. Desde Madrid se ha lanzado una llamada de urgencia para la recogida de agua, alimentos no perecederos o de ropa con el objeto de enviarlos a las zonas más desabastecidas por el temporal. Pues mira, nosotros ayer nos despertamos muy consternados con todas las noticias y dijimos tenemos que hacer algo y decimos vamos a recoger todo lo que podamos para llevarlo para allá. Sí, he venido a tener unas maletas llenas de ropa con mantas, un poquito de ropa de montaña que nos van a necesitar porque hace frío ahora. Pues he venido porque es el primer sitio donde he visto que estaban recaptando ayuda y se necesita toda la ayuda posible, por favor, todos los medios materiales. Los llamamientos para enviar ayuda a las áreas afectadas se han extendido por las redes sociales, donde se solicita también productos de higiene personal y pañales para aquellas familias con niños pequeños.